Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón. Hoy es 25 de mayo del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del Motilón número 10190. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 5, a continuación 4, seguidamente repite 4 y terminamos con el 8. Ganadores con el superpleno. Ganadores con el pleno 4, 48. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde. Un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirla posando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. Gracias.